Yo no creo que esté muerto ahora, pero estoy muy desalentado, ya que durante siete años he estado escuchando del Congreso, reemplacen y revoquen, y por fin, como tenemos la oportunidad de revocar y reemplazar, no lo hacen. Eso es desalentador. Así que estoy muy, diría que estoy muy desalentado en lo que ocurrió, seguiré, y vamos a ganar, vamos a ganar sobre impuestos, a ganar sobre la infraestructura, muchas otras cosas que estamos haciendo, y yo creo que ustedes también estarán de acuerdo, que yo llevo mucho tiempo diciendo, dejemos que fracase Obama Carey, todos van a tener que unirse y arreglarlo, y presentar un nuevo plan, un plan que sea bueno para el pueblo, con unas primas mucho más bajas, costos mucho más bajos, y mucha mejor protección. También he estado diciendo eso yo, Mike, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Dejemos fracasar Obama Carey, será mucho más fácil, yo creo que probablemente estamos en esa postura en este momento, vamos a dejar que fracase Obama Carey, no va a ser mi responsabilidad, no va a ser mi responsabilidad, puedo decir que los republicanos no van a ser los responsables, vamos a dejar que fracase Obama Carey, los demócratas nos van a abordar y decir cómo lo arreglamos, cómo lo arreglamos. No fueron desleales, tuvieron su propia razón, me sorprendió muchísimo cuando estos dos vinieron anoche, porque pensamos que eran bastante buenos, pero no fue así, todos tienen su propia razón, pero si de veras pensamos al respecto, lo estudiamos y tenemos 52 personas, no tuvimos apoyo demócrata en absoluto, que en sí es algo que se debe decir, debemos haber tenido demócratas votando a favor de este, es un gran plan para muchas personas, no hubo apoyo de los demócratas, somos 52, 4 dijeron no, ahora quizás hubiéramos podido haber tenido otro ahí, pero básicamente el pase de listo hubiera sido muy cercano, 48, una votación bastante impactante, y tenemos una votación de 48 a 4 o algo semejante, se necesita más, es bastante difícil, así que la manera que yo veo esto es que en el 18 vamos a tener que elegir a otras nuevas personas, vamos a tener que salir para que elegir más republicanos.